Continuamos con más de Hola Soli, estoy con una de mis personas favoritas, favoritas, la Sara Lila Cordero, what's up my friend? Buenos días, feliz lunes. Feliz lunes y esto se va a poner cada vez mejor porque vienen dos eventazos para emprendedores y emprendedoras y todas las personas que ya estén metidas en esto o que quieran meterse, creo yo que a los dos eventos tienen que asistir. Así es, este segmento lo vamos a dedicar a los eventos que se vienen esta semana porque no todas las semanas son así de movidas normalmente. Entonces esta semana hay dos eventos, jueves y el sábado que los vamos a invitar y les vamos a contar los detalles de estos eventos para que se apunten y se animen y salgan de esa rutina, ¿verdad? Cuando uno quiere emprender tiene que salir de la zona de comodidad y hacer un esfuercito extra por ir a uno de estos eventos, hacer un plan de negocios, etc. Ok, el primer evento que tenemos en esta semana, el jueves, es el famoso Fuck Up Night. Así es. Ok, contame... O noches de fracaso, ¿verdad? O las noches de fracaso, para las personas que todavía no están empapadas en el tema o es primera vez que escuchan hablar de estas noches de fracaso, explícanos por favor. Ok, las noches de fracaso empezaron en México en el 2012, o sea, un grupo de amigos mexicanos estaban cenando, digamos, o tomando un par de tragos y empezaron a contar los fracasos, empezaron a compartirse los fracasos y vieron lo importante que es compartir y hablar del fracaso. ¿Cómo te hace sentir mejor cuando sabes, ah, la L pasó esto? Exacto. Entonces, vos sabes que desde el colegio nos vienen hablando del éxito y en la universidad vemos casos de éxito, eso es lo que estudiamos, ¿verdad? Y muy poco no hablan de los fracasos. Entonces, las noches de fracaso es esto, ¿verdad? Romper un poquito el tabú de que es malo fracasar, porque es bueno fracasar, fracasar es parte del camino al éxito. Entonces, las noches de fracaso son eso, donde la gente comparte sus historias de cómo han metido las patas haciendo negocios y cómo ven que eso es completamente normal y válido, ¿no?, en el proceso. Son charlas cortas de 7 a 10 minutos y por lo general cada noche de fracaso hay 3 ponentes. Esta noche de fracaso en el garabato, como la mayoría de las noches de fracaso va a ser en el garabato a las 7 de la noche. Y tienen un ambiente además súper nice porque tienen el patiecito con las luces súper acogedor, es un lugar bien cool también como para... Se llenan tanto, es súper chilling, o sea, se llena tanto que la gente se siente en el piso si no hay espacio. En el piso, exacto, lo más relajado. Exacto. Sin código de vestimenta, solamente ir relajado y disfrutar de una noche de fracaso. Sí, y las noches de fracaso han sido tan exitosas, la ironía de esa frase, ¿verdad? Las noches de fracaso han sido tan exitosas que ahora hay en 180 ciudades, o sea, se celebra en 180 ciudades del mundo. Ya incluyéndonos. Exacto, sí, no, Managua fue de los primeros, te cuento, porque empezó en el 2012 y Managua empezamos en el 2014, ya hace dos años casi. Ok, ¿y quiénes van a ser las personas que van a estar hablando en estas noches de fracaso? Sara Viles es una de las ponentes que tiene un fracaso en pareja, ¿verdad? Es bien común emprender en pareja y ellos dos emprendieron con un salón de belleza y ninguno de los dos tenía idea de lo que era. De lo que estaban haciendo. Exacto. Pues dijeron, este salón de belleza da dinero, ¿verdad? Probemos. Y está bien probar, pero aprendieron muchísimo porque ninguno de los dos era experto en este tema, ¿verdad? Ok. Después tenemos a Blanca Callejas, que ella es directora de la red de empresarias de Nicaragua y tenemos una tercera que es sorpresa también, pero me parece que es una mujer también. Es sorpresa. Ok, perfecto. Entonces, ese es el fuck up, que es este jueves en el garabato. ¿Cuánto va a costar la entrada? Es gratis, completamente gratis. Ah, ¿en serio? O sea... No hay excusa. Como diría Luis Baez, lo bueno es que sea gratis y es que no cuesta nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solo tu tiempo, solo tu tiempo. Solo tu tiempo. Y el tiempo realmente es algo que estás invirtiendo. En sentirte mejor porque todos tenemos derecho a fracasar y eso es muy importante que lo menciones y que lo hayas dicho. Siempre nos enseñan el camino al éxito, pero pasamos todos por un momento de fracaso, todos tenemos nuestro caminito de fracaso y no significa que ahí se acabó. Al contrario, o sea, es el camino, parte de la enseñanza para el éxito. Exacto. Y es súper rico compartir todo lo que aprendes también con los demás. ¿Qué pasa? Que cuando alguien mete las patas se queda quedadito y no comenta y le da pena. Y te da pena. Hay que compartir lo que uno aprende. No te tienes que avergonzar. Claro. Exacto. Bueno. Ahora el siguiente evento. El pop-up. Las conferencias transformadoras. El pop-up se vienen dando, son estos eventos y estas ferias donde se juntan las emprendedoras que tal vez no tienen tienda todavía y comparten una plataforma de comercio, ¿verdad? Pero más allá que de comercio, ahora están organizando estas charlas, ¿verdad? Que no solo son charlas inspiradoras, sino que son charlas que puedas poner en práctica en tu negocio, ¿verdad? Que eso es muy importante también. Es bonito escuchar la experiencia de los demás, pero también es muy importante aprender y poner en práctica las cosas, ¿no? Y es muy importante que sepan también que en este caso el pop-up se va a realizar la feria, ¿no? Con un montón de tiendas y todo eso. Esto va a ser en mayo, pero este sábado va a ser una conferencia con todos los invitados que miramos ahí en ese póster. ¿Personalidades ya conocidas, personalidades establecidas, profesionales? Algunas caras nuevas. Sí, y vamos ahí desde temas. ¿Vas a estar vos como panelista invitada? Sí, voy a estar. Las que están a la derecha son los panelistas y los que están en medio son charlas, ¿verdad? De media hora, por ejemplo, va a estar el Aine hablando de finanzas, va a estar el director de Target, Ogilvy, que él ve todo este tema de marketing digital, que es súper importante cuando está emprendiendo e iniciando. El tema de marketing digital es clave. Y también está Lielis, que ya va a hablar sobre el tema de responsabilidad social desde una empresa, porque a veces pensamos que la responsabilidad social es para la empresa grande, es nada más, y nos sentimos ajenos al tema, pero es importante que entendamos cómo desde que estamos empezando podemos crear algún impacto social en nuestro entorno, ¿verdad? Claro. Y también está Mauricio Solorzano, que es uno de los señores que ha promovido la marca Flor de Caña y embajador de la marca Flor de Caña y ha andado por todo el mundo promoviendo todo este tema de atención al cliente y de embajador como cara de una marca, ¿no? Que eso es lo que hacen al final todas estas emprendedoras, son las mismas caras de las marcas que están creando. Entonces, para que estén súper clarísimos del tema, este jueves en el Garabato, la famosa Fuck Up Nights o Noches de Fracaso, y el sábado, el pop-up, parece que sí hay un valor, hay una entrada, cuesta una inversión de 40 dólares, ¿no? Sí, así es. De 40 dólares la inversión, que va a ser en el Hotel Hyatt. En el Hex, en el Hotel Hex. Perdón, en el Hotel Hex, en el Hotel Hex. Es que fue un pop-up en el Hyatt en diciembre, entonces me quedé con la cosa. Es cierto. En el Hotel Hex, de una de la tarde a siete de la noche. Así es. Con todos estos invitados, yo creo que va a ser los dos eventos espectaculares, y sobre todo para las personas como yo, por ejemplo, que estamos empezando a emprender, creo que es tan importante empaparnos del tema. O si querés emprender, o si ya sos emprendedor, siempre necesitas estas herramientas. Así es, y no hay excusas ahora, cada vez hay más de estos eventos en Nicaragua, así que hay que aprovecharlos, no hay que quedarnos en la casa viendo tele, o sea, claro que hay que ver tele, la verdad, pero hay que aprovechar estas oportunidades y salir de esa zona de confort, de las rutinas, y aprovechar estos eventos que hay aquí en Nicaragua ahora. Te felicito, Sara, por ser parte de nuestro team emprendedor. Gracias, Valeria. Gracias por habernos acompañado nuevamente el día de hoy. Nosotros vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Gracias.